La 10 y 32 en este momento sigue subiendo la temperatura en la zona de Amba, 21 grados. Nos vamos para Entre Ríos, no sé si físicamente, pero sí por lo menos espiritualmente, porque vamos a hablar en este momento con nada más y nada menos que el diputado nacional Marcelo Casareto, que también nosotros hemos hablado alguna vez, que es vicepresidente de Chagüe de Paraná, el gran equipo de basquete. Marcelo, ¿cómo estás acá en Radio Rebelde? Te saludamos, Nahuel y Tomás, buen día. Hola, ¿qué tal? Un saludo para ustedes, acá desde Paraná, Entre Ríos. Desde Entre Ríos, muy bien. Acá 21 grados soleado, allá, ¿cómo viene el clima? Sí, por ahí. Ayer hizo calor y hoy va a estar 30, 31 grados de temperatura mayor. Muy bien, maravilloso. Y hablando de Entre Ríos, Marcelo, hace unos días confirmaste tu precandidatura para ser gobernador, justamente, de dicha provincia. ¿Qué es lo que te llevó a dar este paso y por qué? Bueno, yo tengo 55 años de edad, tengo 35 años de vida política y represento Entre Ríos en el Congreso de la Nación. Así que uno, en el desarrollo de la tarea parlamentaria, conoce más profundamente la provincia, como la conocí cuando era estudiante y presidente del centro de estudiantes, consejero directivo, consejero superior, que tenía 20, 21 años, y como la conocí después, bueno, distintos aspectos, deportivos, profesionales, comerciales, académicos, y por supuesto, político, ¿no? He participado de todas las elecciones de los últimos 25 años. Así que, creo que Entre Ríos necesita consolidar un gobierno del frente de todos. Sé que la circunstancia es adversa, sé que hay muchos desafíos por delante, pero bueno, a alguien le tiene que poner el pecho a las balas y salir a confrontar contra la derecha, que acá es Rogelio Frigerio, que, bueno, de tanto en tanto anda por entre amigos con Macri, con Larreta, con Bullrich, con Vidal, los que ya fracasaron en el gobierno. Rogelio Frigerio, y un tema que viene siendo, por lo menos para mí, bastante más duro, hace unos días también salió que está muy bien en las encuestas en Entre Ríos, Milley. El escenario viene siendo adverso fuerte, ¿no? Realmente. Sí. Fíjate, el caso de Milley nunca vino a Entre Ríos. O fijate, el caso de Frigerio nunca vivió en Entre Ríos. Ah, nunca vivió. O sea que solamente hizo solamente hizo un cambio de domicilio a un campo que era el abuelo para anotarse como candidato, pero no vivió nunca ni vive hoy. Nunca fue a una escuela en Entre Ríos ni su niña, ni su padre, ni su abuelo, ni tampoco sus hijos, ni su mujer, todos vivieron en Buenos Aires. Pero bueno, qué sé yo, ¿viste? En democracia se aprovechan las argucias legales, o viste que a Jorge Macri lo quieren meter de candidato en Capital Federal, o han metido candidatos así cruzados de este domicilio, y bueno, yo creo que, por un lado, queda claro que Frigerio no es centrarriano ni tiene compromiso con la provincia. Y segundo lugar, que cuando tuvo actuación política, que fue como ministro de Macri fracasaron rotundamente y hicieron un desastre con la Argentina. Así que, sobre esa base, nosotros con el Frente de Todos tenemos logros para mostrar y también tenemos asignaturas pendientes, pero por esas cuestiones pendientes no creo que haya ir a los que fracasaron antes. Exactamente. Marcelo, te llevo ahora un poco para el Congreso y la Ley de Alquileres, que es algo que se viene hablando mucho en estos días y que hay como un desconcierto y un aprovechamiento también de alguna parte, bueno, de algunas inmobiliarias que están saliendo, que, bueno, se están aprovechando en el momento, vos ya sabés. Para vos, para dónde hay que ir y qué hay que hacer con los alquileres. Bueno, el déficit habitacional en la Argentina es importante. Yo antes de ser diputado nacional fui presidente del Instituto de la Vivienda acá en Entre Ríos. Así que pudimos hacer muchas viviendas con fondos propios porque Macri había abandonado todas las obras. En el gobierno actual ya Alberto Fernández se ha inaugurado más de 100.000 viviendas y estimamos que antes de fin de año va a terminar 150.000 viviendas en total porque hay muchas que están en ejecución. Pero de cualquier manera aún ese ritmo de obra es insuficiente y hay varios millones de argentinos que tienen que alquilar. La ley actual tiene puntos claros, puntos no tan claros, pero yo lo que te hago es una pregunta cuando se escucha cambiemos la ley de alquileres ¿se la quiere cambiar en favor de los propietarios de viviendas o en favor de los inquilinos? Es una gran pregunta. Sí. No, porque si no yo escucho que dicen cambiemos la ley de alquileres ¿cómo la querés cambiar? No, no, cambiémosla no, no, no cambiémosla ¿en qué sentido? Y después yo te redacto lo que vos quieras. Entonces lo que hay acá es una situación en la cual los inquilinos estaban en situaciones complicadas la ley vino a protegerlo de alguna manera en lo que son los derechos de los inquilinos. Ahora cuando se habla de derogar la ley o suspender la ley la modificación significa la ley de la jungla significa darle todas las ventajas y todos los beneficios a los propietarios de los inmuebles que alquilen como quieran el precio que quieran que ajusten como quieran con la periodicidad de los contratos como quieran cargándole todos los costos al inquilino yo ese cambio no lo quiero entonces cuando a mí me dicen cambiemos la ley de alquileres para beneficiar el que no tiene vivienda y está alquilando discutámoslo cuando me dicen cambiemosla en cualquier sentido como plantea Macri y Frigerio juntos por el cambio y yo no estoy de acuerdo Marcelo buenos días Tomás García te saluda ¿cómo andas? ¿cómo estás? bien un gusto hablar con vos como siempre vos estuviste en Chile acompañando al presidente en el viaje que tuvo esta semana ¿cómo lo viste? ¿qué balance haces esa visita? bueno para mí fue un orgullo un honor que el presidente de la nación me invite a acompañarlo a Chile éramos cuatro personas o sea que era una lista corta y bueno fuimos y tuvimos una serie de actividades con el presidente Gabriel Boric que es el presidente de Chile tuvimos dos actividades por la mañana estuvimos en el campo de Maipú que haciendo historia fue una de las llaves de la independencia de Chile y donde se dieron un famoso abrazo San Martín con los Higgins después de derrotar a las fuerzas de la corona española así que hay un santuario y ahí se hizo un homenaje por los 205 años de esa gesta emancipadora latinoamericana y luego tuvimos una reunión a la tarde en la Casa de la Moneda el Palacio de la Moneda que es la Casa de Gobierno de Chile donde nuevamente nos recibió Boric ahí junto con su canciller y demás funcionarios y fue una reunión bilateral donde se discutieron temas de seguridad temas de la lucha contra el fuego temas energéticos y la provisión de gas un montón de cosas que están ahí en el comunicado oficial de la cancillería y en el medio entre las dos actividades estuvimos en la embajada argentina en Chile porque hubo un encuentro latinoamericano del cual participaron en forma virtual el presidente de México López Obrador Lula presidente de Brasil Alberto Fernández presidente de Argentina y otros presidentes de América Latina básicamente con una preocupación común que la tenemos nosotros los argentinos y la tiene los otros países que es el desarrollo económico y el impacto de la inflación sobre los sectores populares en América Latina así que se discutió acerca del tema y quedaron a hacer una reunión que López Obrador invitó a hacer en México el mes que viene Marcelo ¿cómo lo ves al frente de todos de cara a esta campaña? ¿no? porque desde el acuerdo con el FMI hasta acá es como que el gobierno de coalición fue como difícil de llevar adelante y esas mismas dificultades se ven ahora en pensar una estrategia electoral pareciera ya que está definido el tema de las PASO finalmente pero ¿cómo lo ves vos que vamos a llegar a estas PASO? mira en primer lugar yo al presidente Alberto Fernández lo vi bien charlamos en el viaje de ida porque fuimos y volvimos en el día ¿no? así que charlamos en el avión iba el canciller Cafiero secretario de la presidencia Vito Velo yo y Ricardo Foster que es asesor y bueno allá en Chile nos encontramos con Rafael Bielsa que es el embajador de Argentina en Chile así que lo vi bien al tanto de todo la cuestión política la cuestión económica la cuestión social la luz y la sombra de lo que está pasando en la Argentina en este momento un gobierno de coalición no es algo sencillo hay casi poca nula experiencia de coaliciones en la Argentina si vos te acordás Alfonsín conducía a él Menem también si vos querés un primer ensayo con De La Rúa Álvarez que duró unos pocos meses cuando Chacho Álvarez renunció y se fue del gobierno después Kirchner conducía a él Cristina también Macri supuestamente hacía una coalición pero al final gobernó él y a sus socios prácticamente no les participaba nada esta es la primera vez que hay un gobierno de coalición y hay un estilo de gobierno diferente que es el de Alberto Fernández como estamos acostumbrados a las formas de conducción más personalistas en cualquier otro gobierno si había una disidencia de un ministro lo hubiera sacado el gobierno rápidamente ¿no? esa es la lógica o si había un ministro o dos que le renunciaban le hubiera aceptado la renuncia al momento y se hubiera ido fuera del gobierno y tal vez eso es lo que yo hubiera hecho tal vez eso es lo que yo hubiera hecho si hubiera estado en su lugar pero tengo que respetar lo que es la forma de conducirse que tiene el presidente de la nación que es tratar de mantener la unidad del peronismo que es tratar de mantener la unidad del frente de todos y de ampliarlo convocando a todos los sectores populares de la Argentina ahora yo creo que la confrontación política electoral va a ser entre dos grandes bloques entre la derecha y el campo popular ahora después vamos a discutir tal vez cuál es la estrategia en términos de candidaturas alguno querrá que sea candidato Alberto otro Cristina otro Massa algún otro de los compañeros que están como candidatos hay muy buenos candidatos que podemos llevar pero creo que tenemos que tener en claro que si va a haber paso para dirimir las internas no estaría mal en la medida que después mantengamos el apoyo hacia el compañero del campo popular que le toque llevar adelante las banderas y que no por calentura de la paso que vayan con el bando contrario o no vayan a votar o no militen la propuesta popular bueno y en eso también te quería sumar otro tema por otro lado que es la posibilidad de hacer una sesión el 19 de abril y ahí se tocaría un tema que vos seguís mucho que es el tema de la ley agroindustrial ¿vos ves posibilidades de poder armar una sesión esa semana? Mira esta semana fue corta yo fui a Buenos Aires prácticamente de pasada porque hice ese viaje a Chile o sea que fui martes a la noche y el miércoles a la noche ya estaba de vuelta acá en Paraná así que fue un paso arrasante pero se trabaja con la idea de convocar a comisiones la semana que viene hay convocatoria martes miércoles y jueves y sí estamos trabajando con la idea de ir a una sesión para el día 19 del punto del punto de vista de lo que es mi responsabilidad primaria como presidente de la comisión de industria si nos interesa llevar adelante la ley agroindustrial y además nos interesa llevar adelante la ley de máquinas agrícolas para producir y neutralizar mayor componente nacional en la Argentina y bueno después hay otros temas más que están en discusión pero la idea es llegar al 19 con una sesión Marcelo te agradecemos como siempre tu generosidad con Radio Rebelde bueno muchas gracias sí